Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean a mi canal Tarot Místico. Es un gusto y una alegría estar aquí con ustedes y compartirles todos en cada uno de estos videos, recetas y rituales. En esta ocasión les traemos su horóscopo semanal que comprende del 23 al 29 de agosto de este año 2021. Si se dan cuenta amigos, pues el año se está acabando rápidamente. Ya estamos a una nada de comenzar con septiembre, comienza septiembre, luego nos pasamos con octubre, luego octubre, noviembre, diciembre y se acabó el año. Entonces ha sido un año que ha sido avanzando, ha caminado muy rápido. Entonces, pues bueno, esperemos que esta semana no sea la excepción, que sea una semana llena de bendiciones, abundancia, sueños que se hacen realidad y llena de mucha felicidad y salud para todos ustedes que están viendo este video. Que les lleguen todas esas bendiciones a ustedes y sus familias y sus seres queridos y amistades. Vamos a comenzar amigos con estricto orden astrológico de Aries hasta Pisces. Se les dará el horóscopo, el consejo de la semana y el número de la suerte en ese orden, como ya lo conocen ustedes. Y pues bueno, dicho esto, vamos a comenzar con Aries. Vamos a ver cómo viene la semana de Aries. Aries, esta semana para ti es una semana muy buena porque es una semana que vas a dejar muchas cosas atrás. Vas a dejar situaciones negativas, personas conflictivas, incluso también sensaciones o sentimientos que estaban ahí guardados en tu corazón que te hacían no ser feliz. Entonces vas a estar como alejándote, te digo, de personas que ya no valen la pena, que ya sabes que esta amistad, este conocido ya no aporta nada en mi vida. Me voy a alejar de él para conocer personas nuevas que realmente aporten cosas positivas a mi vida. Viene avance y progreso en la parte económica. Una muy buena noticia vas a recibir esta semana. Y posibilidad de que alguno de ustedes vayan a planear vacaciones o hagan un viaje corto esta semana, por lo menos de un par de días. Aries, vamos a conocer el consejo de la semana. Cuando sale esta carta significa que vienen varias oportunidades a tu vida. Vas a recibir muchas ofertas laborales. Conoces gente nueva que te va a ayudar. Se te abren los caminos. Vas avanzando. Vas por un muy buen camino. Y muchas ofertas laborales. Todo ese tipo de cosas favorables se van a presentar en tu vida. Y también vas a recibir una llamada telefónica muy importante. O un correo electrónico con temas de trabajo o laboral. Vamos con tu número de la suerte. Tu número de la suerte para esta semana, Aries, es el número 36. Continuamos con Tauro. Tauro, esta semana para ti es una semana donde todos los problemas y los obstáculos que habías tenido vas a estar pudiendo solucionarlos y ya dejarlos atrás. Obstáculos, problemas, los soluciones y los vences. Para ti va a ser una semana en la cual vas a estar avanzando mucho en el trabajo. Una semana con bastante trabajo. También para las personas que estaban esperando una oportunidad laboral se les va a dar. Vas a estar buscando un equilibrio, calma, estabilidad económica y todo eso va a estar muy bien. También te marca que es probable de que si tienes pareja tengas una pequeña discusión o un problema con la pareja. Trata de estar en diálogo y comunicación con tu pareja para que cualquier problema que se solucione, que se presente, se solucione rápidamente. Si estás Tauro, soltero o soltera, no es muy buena semana para conocer personas porque tal vez no vas a estar ofreciéndote lo que tú buscas o te van a decepcionar. Entonces, es una semana más bien para cuestiones personales, para el trabajo, para avanzar, pero de forma individual. Entonces, hay que esperar un poquito más. Si estás soltero o soltero, ya vendrán tiempos mejores para conocer personas con tema de pareja. Ok, vamos con tu consejo de la semana. Cuando sale esta carta significa que vas a traer mucha suerte, felicidad, buenas noticias con la familia. Se derraman las bendiciones del cielo que las envía Dios para ti y toda tu familia. Entonces, buenas noticias con la familia, momentos de felicidad, de dicha, de alegría, todas esas cosas buenas con tu familia. Vamos, Tauro, con tu número de la suerte. Tu número de la suerte es el 53. Pasamos con Géminis. Vamos a ver a Géminis cómo le viene esta semana. ¡Uy, wow! Felicidades Géminis, va a ser uno de los signos más bendecidos en la parte económica y de la buena suerte. Traes una buena suerte, pero fenomenal, perdón. Fenomenal, esa es la palabra. Suerte en los juegos de azar, suerte en el trabajo, suerte para conocer personas. Te vas a sentir súper atractivo o atractiva o guapa o guapo, ¿verdad? Que la gente te va a estar viendo como que vas a tener un carisma o una chispa, algo único. Entonces vas a tener así como que mucha atracción hacia las personas, mucho trabajo, mucho carisma, Géminis. Oportunidades que salen bien, tus proyectos, tus planes van a estar súper bien, todo te va a salir bien. Momento también para cuidar el aspecto y la imagen física. Que irte a pintar el color del cabello, que le dicen también teñirte el cabello, ¿verdad? O sea, cortarte el cabello, comprarte ropa, mejorar tu imagen física, hacer ejercicio, dieta, todo ese tipo de cosas te viene bastante bien. Entonces mucha suerte, vas a ser uno de los signos más bendecidos de esta semana. Géminis, vamos con el consejo de la semana para ti. Géminis, cuando sale esta carta significa que tienes que hacerle caso a tu intuición y a tu voz interior. Probablemente de que tengas esta semana premoniciones o sueños premonitorios, ¿sí? O sea, que sueñas algo y al poco tiempo se hace realidad eso que soñaste. Vamos con tu número de la suerte. Sale el número 47. Pasamos con cáncer. Cáncer esta semana para ti es una semana en la cual va a haber mejora en tu economía. Habías tenido tropiezos y problemas económicos, deudas por ahí, vas a estarla solucionando esta semana. Vas a estar recibiendo una llamada telefónica muy importante relacionada con temas de dinero y de buenas noticias. Felicidades por eso. También vas a ser uno de los signos más bendecidos. Esta carta también te marca que vas a tener muchas ganas de estar en tu casa, disfrutar de tu familia, cocinar para tu familia, arreglar, mejorar tu casa. Un momento para pintar la casa, comprar cosas de decoración, remodelación, todo ese tipo de cosas que sea para mejorar el hogar y estar más en armonía en la casa. Para los que estaban solicitando un préstamo o que el banco les prestará dinero para comprar algo, todos los préstamos salen a tu favor y los créditos también. Vamos con el consejo de la semana. Cuando sale esta carta significa cáncer que debes de dejar las preocupaciones atrás porque te preocupas tanto y demasiado que eso te impide ser feliz. Si entonces deja todo el pasado y empieza a vivir en el presente y deja de estresarte y preocuparte que eso no te hace nada bien a tu salud física ni emocional. Vamos con tu número de la suerte. El número 8 es un número maravilloso porque es el número de este mes de agosto. Entonces mucha suerte con ese número en cuestiones de la lotería y el azar. Pasamos con nuestros queridos amigos de Leo. Leo, la fortuna va a tocar a tu puerta esta semana. Cambios favorables en la economía. Leo, no te preocupes. Tú eres una persona que a veces te preocupas porque las cosas piensas que no salen a tu favor o como tú los tenías planeado. Pero no es que no salgan, sino que a veces se tardan un poquito en llegarte. Esa es la situación que pasa contigo. Hay que tener un poquito más de paciencia y calma para que todo se solucione. Aquí yo te veo con mucha estabilidad económica. Muchos de ustedes van a estar recibiendo herencias, premios, lotería, ganancias, dinero. Si te debían dinero te lo van a pagar, premios, reconocimiento. O sea, vas a estar muy muy feliz con la parte de tu dinero. También te marca que vas a ser muy feliz con los tuyos, con tu familia, con tus amigos. Es momento de que desgracias por las bendiciones que te caen del cielo. Leo, también vas a ser uno de los signos bendecidos de esta semana. También te marca que es buen momento para que esta semana, por lo menos un día, lo tomes para descansar, para meditar, para pensar bien las cosas y reponer energías. Porque Leo, tú eres una persona muy activa, haces muchas cosas. Entonces, eso te agota tu energía vital. Entonces, es un buen momento de decir, sabes que todo el domingo, todo el sábado o el día que tú lo desees, no voy a salir de mi casa. Me la voy a pasar viendo series de televisión o videos de aquí de YouTube. Y voy a pedir una pizza o comida oriental o comida mexicana, la comida que te guste. Pero darte ese momento para descansar y reponer tus energías. Leo, vamos con el consejo de la semana para ti. Cuando sale esta carta significa que tienes que cuidar tus emociones y tu corazón. No le entregues a nadie tu corazón tan fácilmente para que no te lastimen. También marca que vas a conocer una persona nueva que llega a tu vida con fines amistosos. O sea, un amigo que conoces o una amiga que conoces nueva o nuevo. Vamos, Leo, con tu número de la suerte. Número 14. Número de muy, muy buena suerte. Utilízalo. Vamos con Virgo. Vamos con nuestros amigos de Virgo. Vamos a ver qué le sale a ellos. Ok, Virgo, pues también te salen cosas favorables, muy buenas. Aquí donde tú pones el ojo, ponen la bala, ¿sí? Cualquier plan, proyecto, situación que tengas, te va a ver súper bien. Para ti, Virgo, si tú tienes un negocio, todo sale de maravilla, ¿sí? Todo te va a salir a pedir de boca. Si tú dices, yo quiero esta semana vender mucho, vas a vender mucho, ¿sí? Si tú dices, yo tengo una barbería o algo así, pues esta semana también te va a ir muy bien en ese tema, ¿sí? Todo te va a salir como tú lo estabas planeando y esperando. También va a haber una noticia muy buena relacionada con la familia. Alguien te va a dar una noticia muy buena, favorable, ya sea tu familia cercana o familia extendida. O lo que son primos, tíos, todo ese tipo de situaciones, te van bien en muy buenas noticias también. También te marca oportunidades laborales, si estabas buscando un trabajo, esta semana te lo van a dar. Posibilidad de que hagas un viaje corto por motivos de trabajo, que te envíen de tu trabajo o por tu negocio. Vas a hacer un viaje, pero se ve muy bien aspectado ese viaje, probablemente sea por carretera. Vamos, Virgo, con el consejo de la semana. Cuando sale esta carta significa que no te metas en problemas con nadie, ni discutas con nadie en el trabajo, ni con los vecinos. O sea, esta semana, Virgo, sé muy pacífico, no te metas en problemas con absolutamente nadie. Vamos, Virgo, con tu número de la suerte. Sale el número 30 para ti, Virgo. Pasamos con nuestros amigos de Libra. Libra, esta semana para ti es un poco interesante porque te está marcando varias cosas. Algunos de ustedes van a tener noticias de personas que regresan del pasado, ¿sí? Amigos o familiares que vuelves a tener noticias o que las vuelves a ver de forma física porque regresaron de otras ciudades donde se encontraban o vienen de vacaciones. También te marca que no es buen momento para que confíes en nadie porque te puedes llevar a una gran decepción. También te está diciendo de que tienes que luchar por las cosas que tú deseas y que anhelas. No dejes que los demás como que te extiendan la mano. Nada más estar a ver a lo que te dan. No es momento de que tú trabajes por ti y luches por lo que tú deseas. Las posibilidades de que algunos de ustedes estén comprando casa, terreno o haciendo inversiones. También para algunos de ustedes les van a ofrecer trabajo en otra ciudad y van a estarse pensando en el hecho de mudarse o irse a otra ciudad por motivos de trabajo. Vamos con el consejo de la semana para Libra. Libra, cuando sale esta carta, es una carta maravillosa porque te dice que vas a estar teniendo un periodo de mucha armonía en la casa. Vas a querer estar ahí en tu casa, con tu familia. Si tienes pareja te la vas a pasar súper bien y si estás soltero o soltero vas a conocer a alguien con motivos sentimentales. Entonces, posibilidad de que conozcas a alguien interesante por medio de redes sociales. Vamos Libra con tu número de la suerte. Sale el número 43. Pasamos con Escorpio. Ok, Escorpio, para ti esta es una semana en la cual debes de cuidar mucho tu economía porque vienen gastos imprevistos no planeados principalmente en el área de la casa, del hogar. Es decir, sabes que tienes que contratar un plomero, un electricista porque se descompuso tal cosa de la casa y pues hay que repararlo y pagar esa reparación porque pues si no, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, cuida mucho el cableado eléctrico de tu casa, fugas de agua, todo ese tipo de cosas, el drenaje, todo ese tipo de cosas. Cuida muy bien ahí en tu casa en ese sentido. También te marca mucho la nostalgia, Escorpio. Esta semana vas a estar muy nostálgico recordando a tu familia, a gente del pasado. Incluso recordando a cuando ibas a la escuela, cuando eras pequeña o pequeño. O sea, como que se te van a remover todo ese pasado, pero en el recuerdo, pero un recuerdo bonito de estar recordando el pasado de forma positiva. Ok, Escorpio, vamos con el consejo de la semana. Cuando sale esta carta significa que no seas, cuando vayas a dar un comentario, no seas tan hiriente o tan, ¿cómo te diré? Que trates de moderar tus palabras para que no vayas a agredir a otra persona o hacerla sentir mal y no te vayas a meter en problemas o en conflicto con alguien por un punto de vista que tú das o un comentario que haces y que a otra persona le moleste. Entonces, ten cuidado nada más con lo que expresas, lo que sale de tu boca. Hay que tener más cuidado para no meterte en problemas con absolutamente nadie. Y vamos con tu número de la suerte. Es el número 32. Pasamos con Sagitario. Sagitario esa semana, si estás soltero o soltero, vas a encontrar una persona muy interesante que te van a presentar o la conoces por medio de tu trabajo, esa persona interesante, ¿sí? Aquí te marca que hay muchos planes y proyectos que tienes, que quieres que se hagan realidad, que no los has logrado, que están ahí como en pausa, en espera, y te están diciendo las cartas que no te desesperes, que calma poco a poco, ¿sí? Poco a poco, las cosas se van a estar dando bien. También es momento para que no te sientas como que estás bloqueado, que no avanzas, que las cosas no salen como tú quieres. Estás en un proceso y debes de tener calma. Si tienes pareja actualmente o estás casada o casado, viene un momento de disfrutar mucho a la pareja. Disfruta, goza a tu pareja, porque van a ser muy felices esta semana. Vamos con el consejo de la semana para ti. Mira, Sagitario, te vuelvo a saber lo mismo que te estaba diciendo. Te sale que te sientes de repente que no avanzas, que estás bloqueado, que hay obstáculos que te impiden salir adelante, ¿sí? Pero ya viene, todo eso que está como en pausa, ya está por ponerse en marcha, por reactivarse y que todo vaya dándose poco a poco. Hay varios planes, proyectos, situaciones que quieres que salgan a tu favor, van a salir, pero reitero, todo lleva su proceso, su tiempo. Entonces, hay que esperar un poquito, tiempo al tiempo, ¿sí? Vamos con tu número de la suerte. 53 Pasamos con Capricornio. Ok, Capricornio. Pues esta semana para ti es una semana en la cual tienes que aumentar tu fe, tu espiritualidad, creer más en Dios. Este, por ejemplo, hacer oración por la mañana o por la noche, acercarte a cualquier ángel, a tus santos, a Dios mismo, a quien tú le quieras hacer oración, pero conéctate más con la parte espiritual. Traes mucha energía para poder emprender lo que tú quieras. Aquí también te marca que tienes mucha energía también pasional, que probablemente estés muy fértil y puedas quedar embarazada o embarazar a tu pareja. Entonces, tienes que tener cuidado con esa parte porque hay mucha fertilidad, mucha energía para ti. También te marca que cualquier problema de salud que tengas te vas a recuperar rápidamente. Planes y proyectos que salen bien a tu favor, ¿sí? Todo sale muy bien en ese sentido, nada más tienes que tener fe. Y aquí te marca que cualquier problema, adversidad, vas a ir adelante. Que si estás siendo víctima de una injusticia, vas a tener tú la victoria. Vamos, Capricornio, con el consejo de la semana. Cuando sale esta carta significa que estás viviendo una nueva oportunidad, un nuevo renacer en tu vida, ¿sí? Te sientes como que la vida misma, Dios, te da una segunda oportunidad de ser feliz y de hacer cosas nuevas. También vas a recibir una llamada muy importante esta semana. Vamos, Capricornio, con tu número de la suerte. Te sale el número seis. Pasamos con Acuario. Acuario, esta semana para ti es una semana en la cual vas a estar terminando ciclos que estaban por ahí pendientes en tu vida. O sea, cierre de ciclos, pero los terminas de forma correcta y favorable. Hay mejor económica, afortunadamente para ti. Si te debían dinero, te lo van a empezar a pagar. Te va a llegar dinero de formas inesperadas. Si querías vender algo que ya no querías ahí en tu casa, pues lo vas a vender y vas a tener un dinerito. Te va a ir muy bien en la parte económica. Si estabas buscando trabajo, lo vas a conseguir. O sea, todo lo que es dinero te va a ver súper bien, ¿sí? Estabas terminando una época negativa ahí en tu vida. Buen momento, mira, me están diciendo, me está llegando este mensaje, te lo tengo que decir. Que es buen momento de que todo lo que está ahí en tu casa, que ya no quieras, ¿sí? Muebles viejos, electrodomésticos que ya no te gustan, que ya no utilizas. Véndelos, ¿sí? Aunque los remates a un precio muy bajo, muy, muy pequeño. Pero saca dinero y vas a ver que si tú renuevas y sacas todo lo que ya no quieres. Ropa que ya no te gusta, zapatos que ya no te gustan o que ya no te quedan porque subiste de peso o porque bajaste de peso. Saca todo eso que ya no quieras. Y véndelo. Te lo reitero. Lo vas a vender a un precio muy bajo. ¿Qué importa? Pero vas a darte cuenta que en el momento que tú saques todo eso que ya no quieres de tu casa, te llegan cosas nuevas. Sí, te llegan más bendiciones. Se mueve la energía de la casa. Entonces eso es muy bueno, ¿sí? También te está diciendo que algunos de ustedes, Acuario, perdón, van a estar en este periodo, queridos amigos, como de estar reflexionando. Acuario va a estar esta semana como diciendo, estoy en el lugar correcto, debo de mudarme, debo de cambiar de trabajo, estoy con la persona correcta, debo de cambiar de pareja, debo de cambiar de amistades. O sea, vas a estar como buscando tu propio rumbo, tu propio destino y vas a estar como en reflexión de entenderte a ti mismo o a ti misma. ¿Ok, Acuario? Vamos con el consejo de la semana. Cuando sale esta carta significa que probablemente esta semana vayas a visitar a una persona profesionista. ¿A qué me refiero con persona profesionista? Tal vez requiera los servicios de un abogado, de un médico o de alguien que fue a la universidad. ¿Sí? Ok, vamos con tu número de la suerte, Acuario. Sale el número 12. Un número maravilloso. Recuerda que 12 fueron los apóstoles de Jesús, 12 son los signos del Zodíaco y 12 son los meses del año. Entonces, es un número muy, muy, muy bueno el 12. Que no se te olvide utilizarlo para cuestiones de el azar. Vamos con nuestros amigos de Pisces para finalizar. Ok, Pisces, pues bueno, para ustedes es una semana muy buena. Semana espiritual y de bendiciones para ustedes. Para empezar te voy a decir una cosa que te va a dar mucha alegría. Primero voy a empezar con lo más bueno. Lo más bueno te están diciendo aquí que hay un sueño que tienes tiempo atrás. Imaginándolo, deseándole, pidiéndole a Dios al cielo que se te haga realidad. Y déjame que te diga una cosa. Esta semana ese sueño se te va a cumplir, se va a materializar. ¿Ok? Probablemente tengas muchos sueños o muchos deseos. ¿Sí? Aquí en México se dice, tengo un sueño, pero significa tengo un deseo. ¿Sí? Es lo mismo. Pero yo sé que me ven en muchas partes de América y donde se habla español. Pero bueno, cuando yo digo que un sueño se te hace realidad es que un deseo se te cumple. A eso me refiero yo. Espero darme entender, pues. De todos esos deseos que tú tienes, uno de ellos se te va a hacer realidad. ¿Cuál? Yo no sé. Y tú te vas a dar cuenta cuál será. Sí, esta semana así va a pasar. También te sale que estás buscando un equilibrio en tu vida. Tu salud está súper bien. Si tienes un problema de salud, te recuperas. No te preocupes. También es momento para pedirle ayuda a Dios o ayuda a celestear a tu ángel. Momento de hacer oración, de estar en paz con él y pedirle que te ayude en tu vida. Si tienes un problema, el que sea, pídele intervención divina a tu ángel de la guarda, tu ángel protector. Y te va a ayudar con ese tema. Le puedes poner un incienso, una velita blanca, una copa de miel de abeja. Consigues un vasito pequeño. ¿Sí? No tiene que ser grande. Un pequeño, un vasito de cristal o copita pequeña. O donde sirven el tequila. Puede ser ese. Se llaman caballitos. Pues no sé en otras partes del mundo cómo le digan, pero aquí en México se llaman vaso tequilero o caballito. ¿Sí? Lo llenas de miel de abeja y lo pones ahí donde tengas una figura de tu ángel o una foto o una estampita de tu ángel. Y le pides que esa es la ofrenda que le das y le dices que te ayude para lo que tú estés necesitando. Le puedes poner también flores blancas, un incienso de aromas florales. ¿Sí? Jazmín, rosas, etcétera, lavanda, cualquier flor les gusta a los ángeles. ¿Correcto? Eso te va a ayudar bastante. Y pues bueno, es una semana donde se te va a hacer realidad un sueño. Tu salud va a estar súper bien. Y pues, ¿qué más quieres? Felicidades. Es una semana muy buena para ti. Ya habías tenido semanas un poquito pesadas, difíciles. Esta es una semana muy buena para ti. Aprovechala. Para darte tu consejo de la semana, mira, te sale la carta de la abundancia. ¿Sí? La abundancia va a tocar a tu puerta y va a cambiar en temas de dinero. Si estabas preocupado o preocupado por el dinero, no te preocupes. La abundancia va a tocar a tu vida. Vamos con tu número de la suerte, Piscis. Te sale el número 2. Muy buen número. Ok amigos, pues les quería comentar una cosa. Si tú quieres tener una predicción o un horóscopo más integral, más informativo, utiliza también tu ascendente. Checas aquí tu signo solar, o sea, con el que naciste y el ascendente. Y eso te va a dar como más exactitud en cómo se va a presentar esta semana para ti. Algunas cosas de lo que se les dice aquí en la predicción se van a cumplir en algunas personas al 100%. En otras nada más unas cosas. Entonces, eso es completa y absolutamente normal. Entonces, quédate con la información o el mensaje que te ayude a tu vida. Si les gustó este video, amigos, regálenme un like. Compartan el video para que lleguen muchísimas más personas. Y también suscríbanse al canal si es que aún no lo hacen. Y pues bueno, yo por el momento me despido y los veo al siguiente video. Gracias, bendiciones infinitas para todos y cada uno de ustedes en esta semana.